Medellín, todos por la vida. Diana Milena Arango, gerente general del Buró de Convenciones. Para nosotros como institución encargada de la promoción de Medellín a Antioquia en el ámbito nacional e internacional, entendemos que esta es una oportunidad para contarle a todos los actores que están vinculados a esta muestra de experiencias para el visitante, para que se vinculen con una convocatoria que hacemos con muchos meses de anterioridad, pero más allá de la convocatoria realizada este año, es saber que hicimos una tarea de promoción de los ganadores del año pasado y que estos ganadores se han convertido en multiplicadores para que la gente sepa que participar en este evento es realmente gratificante y que agrega valor a la apuesta de invertir en generar productos innovadores para los visitantes que vienen a disfrutar las experiencias memorables de Medellín a Antioquia. Medellín, todos por la vida.